El primer gol, aquí la caballel que la pone hacia atrás, llega Guaita que hacía su presentación en el equipo celeste y convierte el primer gol del partido ante la salida del guardaballa Gómez de Talleres. Temperley jugaba mucho mejor por la tarea de Aldapes fundamentalmente pero en el segundo tiempo, de esta manera Barrio Nuevo, consigue la transitoria igualdad. Llega bien sobre la salida de Cassé y pone el partido uno a uno. Cuando restaban seis minutos para terminar el encuentro, Oviedo le va a cometer infracción a Aldapes. Así, lo sale a buscar, lo toca y es Escota el que remata. La pelota pega en el guardaballa, pero igual transpone la línea y pone el marcador dos a uno. Y atención a este gol. Iban 42 minutos y lo va a conseguir Aldape para Temperley. Desde ahí arranca el número nueve. Deja un hombre en el camino, va a cruzar la mitad de la cancha, levantó la cabeza, ya lo vio al arquero. Ahora sí, pégale. Gol. Otra vez. Pégale. Sí, pégale. Gol. ¿Cómo le hace caso, eh? Vamos otra vez. Vamos otra vez. Mire, mire, mire. A ver. Pégale. Qué lindo gol, eh. Tres a uno. Qué lindo gol. Me parece que ya hay opinión, eh.